Hola a todos, soy Kenta y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, que en este caso se trata de otro episodio de Cheating Out, pero solo en español, porque es un ASMR de Splatoon 2, hay muchos vídeos de esto, pero bueno, a mi me apetecía hacer ya otro más, pues porque me los veía y algunos me gustaban, otros no, así que me apeteció hacer otro más, y bueno, y estoy aquí, me ha parecido, igual que estuviese aquí el... este mapa, justo para poder hacer así la presentación, pero como es el cognitivo, pues me voy a jugar en cognitivo, y bueno, me he hecho una partida solo, mientras hablo un poco, de fondo, suena algo de música, algo fit, y espero que os relaje, y os entretenga, y si no lo hace, pues nada, pues no lo ha hecho, y ya está, y ya está, no sé, qué me ha dicho, pues ya está, vamos ya a jugar. No me he fijado, no me he fijado, la verdad, en los mapas que habían de... de territorial, pero bueno, me vea un poco igual. Pues la plazula del calamar, y el canal como la luz, de acuerdo, pues vamos allá. Pues ha salido la plazula del calamar, es un mapa que sí me gusta mucho, ¿verdad? Genial. Venga, vamos allá. A mí siempre me gusta venirme por aquí, por el lado de la izquierda, porque... ...solo debería... ...solo jugar con los cargatintas en este mapa. Y bueno, pues... ...con los cargatintas siempre me suelo venir por ahí. Y tenemos ahí... ...a este pobre animal inocente. Y bueno, y se han vengado por mí, si... ...ha sido Francesco. Francesco, así casi. Vamos a ver, aquí tenemos a Francesco. Muere Francesco. Grande. De Francesco. De acuerdo. Me estaban aquí volando aquí. Ahí volvemos a tener a Francesco, que ha vuelto a morir a mis manos. Vale, ya tenemos a... ...Fruit. Que también... ...la he matado. Y bueno, pues vamos así por aquí. Que me parece que estaba allá atrás Francesco. Voy a lanzar ahí esa bomba. Vamos a ver si hace algo o no creo. Me voy con mi amigo Servis. Un servicio. Ahí, bueno. Hay que ver... ¿Qué ha sido eso? Bueno, el... El Devastador... El Devastador de... Afrohawk... ¿Hawk? Vale. Y bueno, sigo siempre... Siempre salgo por ahí... Vale. muchacho. y su vallera muertos porque se ha dado tiempo a lanzar la lluvia ah, Francesco se vengó de mi se vengó de mi venganza pero Momotaro se vengó de mi, Momotaro mientras tanto yo salto a Canepic que se hizo una quillio de asistir y ya se acabó la partida que se me ha hecho bastante corta la verdad pero ya llevamos 5 minutillos de vídeo que es lo que ya hace principalmente de pues lo de vídeo y bueno pues hemos ganado he jugado pues bien normal no estoy jugando con el mando nuevo estoy jugando con los Joy-Con porque se está cargando el mando nuevo que se quedó sin batería y bueno pues ya se ha acabado la partida así que ya toca salir y despedir el vídeo aquí captura ahí por error y la masa se ha pasado a buscar no sé si os habéis fijado vosotros pero ya está empezando por aquí aparecer cada vez más ya había menos cada vez hay más pancartas aquí de final fest pegadas por todas partes aquí no por aquí no bueno por aquí también han puesto alguna no por aquí no bueno aquí donde era aquí no por 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 aquí y aquí y donde había otro más no por aquí hay otro más pero aquí bueno no lo tengo aquí y bueno están apareciendo ya un montón y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si es así darle un like suscribiros al canal si no lo estáis compartirlo con vuestros amigos y comentad que os ha parecido el vídeo y bueno yo soy Kenta y hasta el próximo vídeo adiós y y y y y